Hoy me voy a mudar a la Máximo House Porque no podemos dejar que el tredo de Arta cuide de Ari solo Porque no sabe cuidar de ella Y lo mejor que podemos hacer es venir a nuestra casa A la Máximo House, porque sí, esta también es mi casa Uy, 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 Máximo Squad ¿Está pasando algo raro porque la cámara Está detectando movimiento justamente En la puerta? Ari es mi hija y voy a estar aquí para cuidarla Y Arta se va a joder Algo raro está pasando, esto no me gusta absolutamente nada ¿Quién hay maldita mente Fuera de esa maldita puerta Maldita sea ¿Quién se ha atrevido a venir a qué? ¿Qué? 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 Vale, nos ha visto por la cámara La ha puesto por todo lo que está pasando ¿Cómo hay dos malditas maletas? ¿Pero quién se va a mudar a nuestra casa ahora de repente? Porque estas maletas, ya os digo yo, que no es de ninguna de los chicos ¿Cómo que a nuestra casa? Es que no me lo puedo creer, imaginaros que ha venido alguien Que he hecho de menos desde hace muchísimo Pero con muchísimo tiempo A lo mejor una chica, bueno, no voy a decir absolutamente nada Sí, sí, pues obviamente que me echas de menos ¿Pero de quién son estas malditas dos maletas? Además están súper, pero que súper llenas Me cago en la maldita leche Es claro que están llenas de ropa Algo positivo seguro que no es Seguro que va a pasar algo muy, pero que muy malo Por lo cual estas dos maletas se van a ir directamente al suelo Y si es de alguna cosa Venga Pues aquí se van a malditamente quedar las malditas maletas Yo también quiero estar con Ari Si no lo sabe cuidar Vamos para adentro Y todo precioso Vamos Si ves a alguien aquí maleante Tú dímelo Mira que tiene unas maletas Qué sinvergüenza Encima las ha puesto mal Así, atácalo, reviéntalo Así Está muy, pero que muy bien Max Max y Muscoad No sé qué está pasando Pero está pasando algo muy, pero que muy raro Porque hay dos malditas maletas ahí Una alerra y una azul ¿Quién se va a mudar aquí? Tenemos un nuevo integrante Imaginaros que ha vuelto a lo mejor una persona muy, pero que muy especial Que no veis desde hace meses Yo no digo absolutamente nada A lo mejor sé quién es O a lo mejor la verdad es que no tengo ni idea de quién es Pero algo raro está pasando aquí Seguro que es una persona que uno O me va a sorprender muchísimo Que le ha echado un montonazo de menos O dos Es una persona a la que odio No va a ser que yo voy a estar dentro Y voy a vivir en la habitación con Ari Para pasar más tiempo con ella Obviamente eres su madre, Sarai Es que tienes que estar en su habitación Y Ari tendría que estar viviendo con nosotros Porque Arta es un tío O sea, no sabe cuidarla El único que sabe cuidarla soy yo Y tú, o sea, no hay más Es que no hay más Y Arta lo único que hace es tratarla mal No le ayuda a hacer nada Y claro, Ari está creciendo en un ambiente que no le toca Madre mía, y sobre todo esto Una cara no se puede enterar Arta, ¿eh? Que da igual que se entere el tío de Arta Es que me da igual como se entera y me va a ver Es que me va a ver No entiendo en todo lo que se está diciendo Es una persona que come cabezas Y que es malo ¿Tú no acar vas a estar conmigo al 100%? Claro que sí, Sarai Yo te voy a ayudar Y voy a conseguir que Ari vuelva contigo Eh, pero un momento Es que tengo que hacer una cosa Ahora vuelvo, ¿vale? Vale Que no me vea nadie Que no me vea nadie Ni me escuche Sarai A ver, Sarai, ¿quién se cree? Que puede venir aquí después de unos años A llevarse a su hija Hombre, abandonaste a tu hija un día Pues ya no puedes venir a por ella Obviamente, es como se me abandonan Ya no eres su madre Legalmente no eres su madre Entonces no puedes venir aquí Así que, Máximo Squad, mi plan es básicamente Que Sarai se meta en casa Me abra el camino Para que yo me pueda llevar a Ari Y sea su nuevo padre Y la pueda cuidar Y que esté súper a gusto conmigo Y crezca feliz Y quitarle la hija al dedo de Arta Vale, Sarai, hay que colarse ya, ¿eh? Vale, vale Voy a colar mi Vale, ten cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, Sarai Ahí va Haciendo a Nacar y a Sarai Que se está colando Nacar Se acaba de colar Nacar Y se acaba de colar Sarai ¿Qué hacen? Que están enterando con las maletas maletas Estos dos se van a enterar Sal de aquí ¿Cómo que sal de aquí? ¿Cómo que sal? Deja mi maleta ¿Qué haces? ¿Qué haces con mi maleta? Que la has roto Tú eres tonto Me da igual que la has roto ¿Qué haces, cerdo? Me da igual Quiero de aquí Que venimos a recuperar a Ari Que no es tu hija, cerdo Que ni se ha recuperado absolutamente a ningún maldito lado ¿Qué, qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te vienes, eh? Yo quiero estar conmigo No vas a estar con mi hija Claro que vamos a entrar Claro que vamos a entrar ¿Cómo que qué hago? ¿Cómo que qué hago? Sal de aquí Eres un maldito traidor El traidor eres tú Vete de esta maldita casa Ya roba a su hija Salva Iros de esta maldita casa ¿Qué es lo que no entendéis? Vosotros que os hais los mares Y sobre todo tú Voy a entrar Voy a entrar No vas a entrar Absolutamente De ningún maldito lado No vas a entrar Es mi casa Claro que voy a entrar Corre, Saray Véjate la habitación No vas a entrar Es mi casa Es mi casa también Es mi casa No, no, no No, no No, no Alta, no voy a vivir aquí Ya estoy dentro Tiene que salir de ahí, ¿no? Pará y abre la puerta No, pique, deja la ampar Abre la maldita puerta Deja la ampar Que la dejes en par Está donde tiene que estar En la habitación de su hija Ella es un perro y un mentiroso Que miente a toda la Maximo Squad Que no te tendría ni que seguir Es un maldito traidor 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 tú Has mencionado a tu hija Que eres mi hija Que dices que es tu hija Y no es tu hija Yo a ti te puse toda la confianza del mundo Y yo a ti también Y me he traicionado Mentiendome Traidor Mentiendome que Ari no tenía madre Que se había ido a un traidor Es un traidor Y tú eres el traidor Que le mentiste Y dijiste que Ari no tenía madre Y ahora Marta aquí es su madre Eres un ladrón de niños Ladrón de niños Eres un ladrón Y no saben ellos Un maldito ladrón de niños Un maldito traidor Y yo estoy aquí en mi casa Voy a ir a por mi maleta Y voy a ir a mi habitación Traidor asqueroso Esta es mi casa también ¡NACAR ENTRA! No sé qué hacer Es que la cosa se está poniendo muy mal Muy fea ¡Eh! Tú! ¡Háblatelo a Madrid la puerta ya! ¡No voy a abrir la puerta! ¡Ya estoy dentro! ¡La maldita puerta ya! ¡Vengo a estar conmita! Madre falsa Que eres una madre falsa No, el padre falso es tú Ni su padre ni su padre Eres el padre en un papel No vales para otra cosa No eres buen padre ni siquiera Ni buen padrastro Los traidores de laidorm Mira, yo, ¿sabes qué? ¿Tú qué? ¡Eh! ¿Tú qué? ¿Qué haces ahí? No te vas a mudar a esta maldita casa ¡Tienes que es lo que... ¡Déjame! ¡Vente! ¡Vente! ¡Quítate! ¿Cómo que me quite, tío? Que no eres su madre Es su madre Tiene derecho a estar con ella Tiene derecho a estar con ella Es su madre Te voy a sacar Madre mía, se están peleando ¡Dejante ver a la torna que le entra! Tú no vas a vivir aquí Tú no vas a estar aquí Porque eres una maldita mentirosa El mentiroso es tú Que no eres su padre Mentiroso Maldita mentirosa Que lo único que haces es comer las cabezas a todo el mundo Maldita mentirosa Que eres una maldita mentirosa ¡Ya estoy dentro! ¡Ábreme la maldita puerta! ¡Maldito perdo! ¡Corre, Sara y ábreme! ¡Maldito perdo! ¡No! 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 ¡Mi maldito ojo! ¡Mi maldito ojo! ¡Ah! ¡Maldito! ¡Mi maldito, maldito ojo! ¡Joder! ¡No, por favor! ¡Mi maldita hija! ¡Mi maldita hija! ¡No! ¡No! ¡No y no! ¡Mentirosos! ¡Ah! Max me ha hecho mucho daño En el ojo Se me ha rociado absolutamente todo, Max ¡Ah! ¡Maldito Nacar! Sabéis que yo estoy diciendo absolutamente toda la verdad Que la madre la dejó abandonada Y yo salve a Ari Para que ella no sufresa nunca más Y vosotros no sabéis que la que no es un maldito traidor Es un traidor, es un traidor, es un traidor Y es un traidor Y me ha hecho muchísimo daño O sea, que maldito mejor amigo es ese Es un maldito perdo Y me quiere quitar ahora a mi maldita hija Eso no va a pasar nunca, nunca, nunca Ari se quedará conmigo 100% ¡Ari! ¡Toma! 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 ¡Madre mía Nacar! ¡Madre mía! Vale, ya estamos dentro de lo importante Ya estamos dentro Ya te he dicho yo que si pasaba algo con Arta me encarjaba yo ¡Ari! ¡Ari! ¡Ari, ari, ari, ari! ¿Qué es que pasó? ¿Qué te pasó? ¡Ari, que Nacar me ha rociado spray en todo el ojo! ¿De qué? No sé de qué era el maldito spray Pero no me ha reventado el maldito ojo Es que es spray de pimienta No sé lo que ha hecho No lo sé, no lo he visto Pero me duele un montón el ojo, Ari Me duele un montonazo el ojo, ¿Vais? Para que veáis que Nacar es mala persona ¡Es mala persona! ¡Joder, tío! Y encima Nacar ha roto otros cristales ¡¿Qué?! ¡Lo que es que me cago en el ojo! ¡¿Qué?! ¡¿De verdad, tío?! ¡De verdad! ¿En serio Nacar ha roto unos tantitos cristales? Sí, Nacar los ha roto Ayer entró gritando ¡Traidor, traidor, traidor! Y se cayeron todos los cristales Porque le estaba dando golpes a la pared Pues bueno, Ari Ya sabes que en Nacar no puedes confiar Y en absolutamente toda la gente que está alrededor de Nacar No puedes confiar Y eso te lo voy a pedir, por favor, al 100% Por favor, ¿vale, Ari? No confíes en Nacar, ¿vale? Vale, no voy a confiar en Nacar No puedes confiar en Nacar Te va a hacer daño Me ha hecho daño a mí Ha intentado literalmente reventar absolutamente todos mis cristales Diciendo que soy un traidor Y es él, el maldito traidor, Ari ¡Ese no es un traidor! Vale, perdón Pero es que es un traidor, tío Es que es un maldito traidor, Maximos 4 Mira, este está muy reciente Y mata ese como la ropa será por su culpa Ese maldito tío me las va a pagar Pero bueno, Ari, escúchame Si viene una maldita señora loca y Nacar Tú, por favor, prométeme que te vas a quedar conmigo ¿Vale? Por favor, prométeme que te vas a quedar conmigo Tú, por favor, prométeme ¿Me aparece con una señora loca? Sí, su novia o algo así ¿Cómo? Sí, sí, su novia ¿No tiene novia? No sé si tiene novia o no tiene novia Pero Ari, prométeme Bueno, es un traidor Vale Es un maldito traidor 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 Pero bueno, Maximos 4 No todos son malas noticias para mí hoy Bueno, tengo el ojo un poco reventado Puedo abrirla un poquito Ari ¿Qué? ¿Qué es lo que va a salir el 2 de marzo? ¡Tú lo valido! Tengo unas ganas de que salga ya Esta pre-venta Y se van a botar súper rápido Maximos 4, Maximos 4, Maximos 4 Harta contra el alien, Maximo Harta contra el nácar, Maximo Traidor, traidor y traidor Que pensaba que eras mi amigo Y solamente te guías por fama Y por interés Maldito falso Así que Maximos 4 Harta contra el alien, Maximo Lo tenéis en la primera línea de descripción Estamos ahora mismo en top número 1 Este libro, el tercero El primer libro está en top número 2 Y el segundo libro está en top número 3 O sea, hemos conquistado el top Muchísimas gracias a absolutamente todo el mundo Decidle a vuestros padres que os reserven ahora mismo El libro en Amazon Ahí abajo en la primera línea de descripción Porque 100% os lo van a reservar Porque les encanta que leáis Y a vosotros os encanta leer Porque ya hemos vendido más de 200.000 libros Más de 200.000 personas De la Maximos 4 Y ya Viven sus aventuras al máximo Así que Maximos 4 Toda la primera línea de descripción No olviden que pongan sus tiros A cada que es total Pero que es totalmente gratis A que se lia todos los días En esta bandita Sí, tío Siempre a las 8.40 Siempre a las 8.40 Sería Y no sé ni por qué Porque nuestra vida es un maldito caos Una tormenta Un tsunami Un terremoto De emociones Siempre La verdad es que sí No te voy a negarte Así que creo que lo que tiene que hacer la gente Ari que es gratis Suscribirse al maldito canal Que es totalmente gratis Si traéis a la mejor familia de todo YouTube Y tampoco olvidéis Maximos 4 De las sudaderas De artamoda Punto con la primera línea de descripción Hace pero que bastante 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 fresquito En las calles Así que A nosotros nos queda Súper pero que súper Súper bien Fijaros que guapa Y preciosa va Ari Con sus zapatos rojos Con su pantaloncito Y con la sudadera roja De artamoda Así que también Os la voy a dejar En la segunda línea de descripción Que seguro que vuestros padres También os la compran En mis 24 horas Justamente con Polakian Hay muchísimos 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 Colores De un montonazo de modelos Madre mía No estará por aquí Arta ¿no? Nah tranquila Ya está todo Absolutamente Todo cerrado No puede entrar Ni por aquí Ni por la ventana Ni por ningún sitio Mira Sarai Mientras Arta estaba haciendo el tonto Por ahí abajo Pues yo me colé una vez en casa Y mira Os he preparado la cama bien Porque bueno Ari no tenía la habitación Pues preparada Para obviamente Pues para habitarla Por otra persona Ahí tienen los peluchos de Ari Y aparte de eso Ari se ha dejado aquí su diario Fijaros Y aquí está El diario de Ari Donde lo escribe todo Y que bueno Arta es tan rato Que a veces lo coge y se lo lee De hecho seguro que aquí dentro Ari pone que Arta le trata muy mal Que es una mala persona Seguro No lo voy a abrir por respeto a Ari Para que veáis la diferencia Entre nosotros Y Arta básicamente Pero bueno Se lo vamos a dejar por aquí Para que cuando venga No diga Me habéis tocado mi diario No sé qué Bueno Naka Estoy súper contenta ¿Sabes qué voy a hacer? Sí, sí, sí Todo va a salir genial Voy a coger Y voy a preparar todas mis cosas Para enseñarle a mí Vale te lo has traído todo ¿no? Me dijiste que habías traído una cosa Para darle a Ari ¿no? Sí, una sorpresa para Ari Mira Naka He traído estas sudaderas Ala, pero esta súper pequeña ¿no? Sí, porque son dos Mira, son dos Pero Estas nos las poníamos Ari y yo Ah, vale Que se ven como Como anticuadas ¿no? Sí Se ven como viejas Vale, esta es la que usabas con Ari Sí, yo creo que le hará un montón de ilusión Lo voy a dejar aquí para cuando venga Ah, genial, genial Es el mejor plan que pueda haber Sí, le creará sentimiento Y se acordará de cuando estábamos juntas Sí, sí, sí Voy a ir a ver si puedo ver algo por la ventana Deberíamos buscar a Ari Sí, hay que encontrar a Ari A ver si la veo por aquí Tendría que estar con nosotros Y explicar esto a ver después Ya que no hemos visto nada por la ventana Eh, Sara ¿Qué te parece si vamos a buscar a Ari? Aunque esté harta Nos da igual harta Si pasa algo Yo me encargo de enfrentar más nos Vale, vamos a buscar a Ari Vamos a buscar a Ari Así que no les creas absoluta ¡Hasta! Ari Tienes que venir con nosotros No, no, no Ari no se va a ir a ningún matito ¡Déjala, verlo! ¡Eres un maldito! ¡Déjalo! ¡Eres un héroe! ¡Déjalo! 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 ¡Para, para! ¡Encima me rompen los malditos cristales! ¿Te gusta la habitación? ¿Ha quedado mejor? ¿Es si los cristales? Es un maldito, maldito Así no verás el reflejo de la persona que tienes Ari, te he dicho por favor Te he explicado absolutamente todo Te he explicado absolutamente todo Es que ella sabe toda la verdad Ella sabe absolutamente todo No escuchen al héroe de harta Que lo único que hizo es robarte Te separé de tu madre Te separé de tu madre Yo soy un traidor No sabe nada Te está comiendo la cabeza No, es tan fácil Te llevas comiendo la cabeza a tres años Eres un maldito falso Falso Mentiroso Falso Mentiroso embustero Ari, escúchame Él te está confiéndome Y te he dicho que no confiesa en absolutamente nadie Pero si no lo estoy haciendo Bueno, Ari, que te coman la cabeza Es un comecocos ahora Te estoy comiendo la cabeza Te están comiendo la cabeza Déjalo, déjalo Vete con nosotros No te tienes que ir a maldita Vete a ningún maldito lado Maldita Le vas a hacer daño Que le vas a hacer daño tú a ella Cuidado, hombre Cuidado, que le vas a hacer daño a Ari Ten cuidado Tú no te metas Y sabes perfectamente Que ahora mismo llamo a mi padre Y trae una squad de rusos Y te reviento la cabeza Mira, mira Mira lo que hago con tus squad de rusos ¿Ves esta bola? No Tomás por una bola Eso es lo que hago con tus squad de rusos Con todo lo que se meta ¿Ves Ari? ¿Ves Ari lo que hace él? ¿Ves Ari? ¿Ya has hecho? Es Navidad Como te portes tan mal Papá Noel La próximo año no te va a traer nada Porque no te lo mereces Porque eres un falso Eres tonto Y te tendrías que ir ya Porque no pintas nada en esta casa Y te tendrías que ir Porque no vales nada Vete con tu novio O con lo que sea Y te vas a ir Y te vas a ir de esta pinta de la casa Porque yo me quedo con harta No Es Édate con harta Que no es que tu padre nada Es una persona que te ha robado Déjala Suéltala 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 Mira, mira Si yo no estoy haciendo nada Es que no quiere venir contigo No Déjalo, déjalo Que le coma la cabeza todo lo que quiera Ari, tú sabrás lo que haces Eres mayorcita Si te quieres quedar con una persona Que te ha robado las manos de tu madre Solo lo escuchas a él Que te ha cogido ilegalmente Tú hazlo Hazlo si quieres Te ha cogido ilegalmente Es mala persona Es como si ahora mismo A mí Mi madre me cría Viene una persona aleatoria Me roba Con tu edad Escúchanos Tenemos algo súper importante Que decirte De verdad Que yo no soy madre Lo sabe Te he cuidado Todos los días que he podido Y este hombre No es totalmente mentira Sí, mentira Lo único que sabes decir Es totalmente mentira Es totalmente mentira Vamos a decir otra cosa Déjalo, escúchanos Sube arriba con nosotros ¿Ves? Lo único que haces es amenazar Con que nos va a hacer cosas No sé qué Y luego mucho hablar Solo discutir Solo discutir No Ari, me mudaba a esta casa Si a mí no me quieres hacer caso No lo hagas Pero a mí no mi madre Sí, por favor Solo te pido eso Ari, te voy a demostrar No, Ari, no, Ari, por favor No te voy a comer la cabeza Me siento harto Te voy a demostrar ¡Ali no, por favor! No te quedas Embustero Que eres un embustero Y una mala persona Yo pensaba que eras diferente Me mentiste Me mentiste en la moto Y me dijiste que Ari Era tu hija de verdad Te he querido todo este tiempo Te ha apoyado en todo He sido tu mejor amigo Durante mucho tiempo Pensaba que eras una buena persona Lo único que eres es ¿Sabes lo que eres? Como esta bola de cristal Eres una persona frágil Que por fuera Parece muy dura Por dentro está vacía Eso es lo que eres tú Una persona vacía por dentro Y todas mis cosas Sí, me ha ayudado Nacar Me ha ayudado Nacar En todo esto ¿Qué? ¿Qué te parece? Estoy súper contenta De estar aquí Esta noche puedes dormir aquí conmigo Y ya quédate aquí a vivir Nacar me ha hablado muy mal de harta Así que es mejor que estés aquí conmigo Y vas aquí en esta casa conmigo ¿Qué te parece? Me hace muchísima ilusión Tú sabes perfectamente Por lo que hemos pasado Toda la confianza que yo te he dado Sabes perfectamente Todas las cosas Que yo he hecho Cuando tú estuviste En momentos malos Y eres un traidor ¿Y acaso yo no he estado Con dos en momentos malos? Te he apoyado en todo En todo En todo He sido el primero Que he ido a buscarte A todos los sitios El que me he jugado la vida por ti Que me he jugado Que me he metido en la cárcel Y tú lo único que has hecho por mí Nada En metirme Voy a decirte que te vayas El único que vale la pena La pena de esta casa es Max El único que vale la pena es Max Estamparé mi libro Contra tu maldita cabeza De feo, de traidor Tranquilo Tranquilo Estápame tu librucho Estápame tu librucho Que me da igual He visto por aquí Que tienes un diario tuyo No he querido abrirlo ni nada Pero quiero que sepas Que puedes contarme todo lo que quieras Todo lo que necesites Que estoy aquí Todos los días Para que hablemos Para que pasemos tiempo juntos Y me cuentes todo aquello Que quieras contar ¿Vale? ¿Qué te parece? ¿Pero cuándo ha sido esto? Uf, tú no sabes lo que se ha leado Se ha leado una con una cariarta No, y conmigo Yo he peleado por todos lados Pero yo solo quería venir aquí Y estar contigo Pasar tiempo contigo Siéntate que tengo una sorpresa para ti No sé si te acordarás Pero me hacía mucha ilusión enseñártelo Y que mejor que ahora Para enseñártelo Bueno tío, yo que sé Yo te he ayudado siempre Y tú siempre me has mentido Siempre me has mentido No te he mentido absolutamente Me has mentido Una vez Me has mentido Dos veces Me has mentido Tres veces Me has mentido Cuatro veces Eres un sinvergüenza Tú es lo que crees Y tú no Y tú no Que lo único que has hecho Es robar a una niña pequeña De diez años Eres un ladrón Cualquier persona Que tenga un poco de cabeza Me va a creer a mí Todo el mundo sabemos Que eres un falso Muy bien Y por eso era tu mejor amigo Y por eso era tu mejor amigo Y por eso era tu mejor amigo ¿No? Porque si tú eres de esa maldita en casa Y no me quiere nadie Claro No me quiere nadie Claro Claro que sí Claro que sí que no me quiere nadie A ti sí que no te quiere nadie Gilipo Mira ¿Qué? ¿Te acuerdas? ¿Cómo la tienes? Pero si era de cuando tenía siete años Sí La he guardado siempre Y he dicho Buah Me la tengo que llevar Tengo que enseñársela Que las vea Que confíes en mí Que yo solo quiero un bien para ti Solo quiero estar contigo Y pasar tiempo contigo No quiero peleas No quiero nada Solo quiero que confíes en mí Vale, vale, máximo Suad Mi plan está saliendo genial Así que me voy a colar por la ventana Que he abierto antes Básicamente para eso Con él abierto para espiarles Para espiar a Ari y a Sarai Y fijaros, están ahí Bueno, ¿qué? Me enseñes un poco la habitación y todo Tengo todos los cajones Aquí tengo mi ropa La otra está para lavar ¿Qué? ¿Todos estos peluches? Ah, sí Es que los peluches grandes me encantan Máximo Squad La verdad que no entiendo En qué momento ha pasado absolutamente todo esto Yo consideraba que en la carrera Pues de las pocas personas En las que yo podía confiar Pero como veis Siempre me pasan cosas malas Y básicamente Máximo Squad Lo que tengo que hacer Es pedirle salir ya de Yasarai Lo antes posible Ahora de momento Ari ya se ha ido con ella Así que perfecto Y el día harta no la volverá a ver En su vida Por mentiroso y por... Máximo Squad No olvides suscribiros Y activar la campanita Y darle pum Porque se vienen vídeos súper súper épicos La verdad Se vienen vídeos súper épicos Y mi plan va a salir genial Pero qué genial Y recordar que esto lo estoy haciendo Sobre todo por el bien de Ari No por otra cosa Después tengo estas flores Que bueno No es para tanto Pero me gustan mucho Esta lámpara que Hubo una discusión Y se rompió Pero nada La guardo como ahora Y aquí tengo pues bolsas O bolsas de... Y tú estás bien aquí Y después es que Discutís mucho La cariarta Las últimos días que han estado juntos Como que han tenido muchos problemas Por eso está así Sí Oye De que he llegado Solo hay discusiones Discusiones Gritos Peleas Ya Luego aquí hay una terraza Y todo Aquí en plan Aquí levantas esto Y en plan puedes entrar Con una terraza Hay una terraza gigante Por aquí puedes entrar Que por aquí es la habitación Donde estoy Y por donde entro Y pues yo cada vez Que me levanto A veces pues me pongo aquí Sabes Mira Siempre hay vistas Nos lo vamos a pasar súper bien Ari Yo verás que sí No sé Ahora de repente Me pintan aquí como el malo Como si yo hubiera hecho algo mal Como si yo no hubiera Preocupado Por Ari Como si yo hubiera roto la vida de una niña Cuando es totalmente mentira Vosotros sabéis perfectamente como yo he tratado a Ari Siempre he intentado ayudarle Siempre he intentado estar con ella Intentar arreglar los problemas con Martina Pero Ahora de repente Todo es mi culpa Todo es mi culpa Pues mirad esto ¿Sabéis qué? Un pequeño artefacto Que a Nacar le gusta mucho De la Navidad ¿Cierto? Pues Nacar ¿Sabes lo que va a pasar con este artefacto? Sí Bueno, vamos a apartarlo de Instagram Para un siguiente vídeo Voy a averiguar absolutamente todo lo que ha publicado esta señora Justamente aquí Así que voy a subir ahora mismo Porque Ari no puede estar con ella ¿La habitación? ¿Quieres estar con ella aquí? ¡Eh! ¡Ari no! ¡Ari no! ¡Déjala! ¡Ari está conmigo, Arta! ¡Está conmigo! Ella no está contigo Ella sabe perfectamente que yo tengo la razón Ari, ¿en serio te vas a meter en la habitación con esta maldita bruja? Mi bruja es mi madre ¡Brujo tú! Pues entonces devuélveme a Ari No te la pienso devolver Ari, ¿en serio? Ella te está manipulando Ella lo único que tiene es que te vayas a esta casa Y un mal futuro Y después te va a abandonar Como siempre Eso no es verdad Eso no es verdad, Ari Si te metes en esa habitación Tu futuro va a cambiar por y para siempre, Ari ¡Ari, a mal! ¡Ibas a morir aquí muchísimo tiempo! ¡Déjala que duerma conmigo! ¡Déjala que duerma conmigo! Ari te va a comer la cabeza Y tu futuro se va a cambiar por culpa de ella Porque después, cuando haya alguna situación mala ¡Te va a volver a abandonar! ¡Y te va a volver a tirar a la gasolina! ¡Que no! ¡Si fueras un perro abandonado! ¡Es que eso no es verdad! ¡Eso es tiempo! Tú ya lo sabes, Ari Tú sabes que eso no es verdad No le hagas ni caso Ella es mentira Ella también Si he venido hasta aquí no va a ser para irme otra vez, Ari Todo eso No voy a dejar que me separen de ti Abandonado No voy a dejar que me separen de ti No voy a dejar que me separen de ti Porque es verdad Ari, vente conmigo Ari, vente conmigo ¡No! ¡Ari, no, 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 no! ¡Perdiste! ¡Maldita, maldita, 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 maldita sea! Al cabo de perder a Ari para siempre ¡Ari, no, 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 no! ¡Ari, no, no, no!